Por ejemplo, cuando llegué abajo, ellos salieron a la derecha. Todos los amigos estaban muy bien. Ellos estaban muy bien. Ellos estaban muy bien. Ellos llegaron a la derecha. Pero todos estaban en la derecha. Ellos estaban muy bien. Ha transcurrido un año desde que varios terremotos devastaron Turquía y Siria. Fueron los más severos en la región en un siglo. Aproximadamente 60.000 personas murieron. Cientos desaparecieron. Y millones perdieron sus hogares, enfrentándose a un presente donde el acceso a alimentos es muy difícil y en el que dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. Desde el primer día, Acción contra el Hambre ha estado presente. Tu colaboración ha sido un faro de esperanza para miles de personas que lo perdieron todo y sigue marcando la diferencia. Ahora, seguimos apoyando las cocinas comunitarias, asegurándonos así de que cada familia pueda recibir comidas calientes y nutritivas diariamente. En este modo, usamos 5.000 personas a la hora de comer. En el día, 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 en el día. En el día, en la década de la salud. En el día, en el día, en el día, en el día, en el día. ¡Hasta la salud. causan un trauma imborrable. Por eso, el trabajo sobre el bienestar emocional de las personas es fundamental, especialmente para las mujeres y sus menores. Nuestros centros de apoyo de salud mental y los espacios seguros para las madres y sus bebés ayudan a mejorar hábitos de lactancia y nutrición. Gracias a todos y a todos y a todos. Trabajamos codo con codo con socios locales para responder de manera efectiva y rápida. Nuestra capacidad de adaptación y ampliación de proyectos es posible gracias a tu colaboración. Action Against Hunger nos apoyó mucho en todo el mundo, no nos dejó nada más. ¿Cómo se puede decir que soy muy contento de que uno de este gran grupo y de esta comunidad que realmente no ofrece el trabajo en el momento de la necesidad y la necesidad y la necesidad que se va a ayudar a nosotros? Un año después, seguimos ayudando a las familias a reconstruir no solo sus hogares, sino sus vidas. Continuamos ofreciendo espacios seguros para bebés. Cocinas comunitarias ayudan salud mental y mucho más. Aún así, las necesidades son enormes. Voces como las de Selim, Hussein, Eimen, Sabri, Dileknur nos recuerdan la urgencia de nuestra labor. Gracias por ayudarnos a construir un horizonte de esperanza.